Gracias también a los espectadores de Televisión Española que asisten a la retransmisión en directo de esta gala. Así como a todos los que nos siguen a través de las webs de Radio Televisión Española, EITV y la web del propio festival. ¡Liberta! 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 Bojo, ¿no? Eskerrikasko... ¡Liberta! ¡Liberta! Jarraituko dugu, bai. Eskerrikasko donostia sinemaldia sustatzen eta babesten duzuen lau erakundei donostiako udala, Gipuzkoako foru aldundia, Euskoja Urlaritza eta Espainiako Eskuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Muchas gracias asimismo a nuestros patrocinadores oficiales, Radio Televisión Española, Gas Natural Fenosa. ¡Liberta! Empezamos con el premio Cipresti o no? No. Vamos a continuar con la gala. Gracias, señora presidenta. El Festival de San Sebastián quiere dedicar esta edición a la memoria de Josecho Moreno. Vamos a intentar continuar con la gala de inauguración de este magnífico festival en la ciudad de San Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias.